Funciona eso, ¿no? Venga Otro barco... Carroñeros Deja eso ahí ¡Lárgate! ¡Yo lo vi! ¡Es mío! ¡Alto! ¡Déjame! ¡Lo encontré yo! ¡Lo que llevas es mío! Pero que... ¡Joder! ¡Buen intento! No es tan fácil Nada ¡No es tuyo! ¡Déjame en paz! ¿Por qué me persigues? ¡No te he hecho nada! ¡Dame lo que he venido a buscar! ¡Ja, ja, ja! Lo mío es mío Me quédeme ¡Enfrégamelo! ¡Nos siento! ¡Has perdido la casa del tesoro! ¡Alcan! Vale Cerca de la morada del lobo Joder pues Desde América te pilla de lejos Bueno A ver se ha intentado A ver se ha intentado A ver se ha intentado Cabeza A ver Que mal rollo de casa, ¿no? Palmer se retiró en Jamaica, en algún lugar cercano a este castillo. Faulkner dice que el pergamino debió de acabar en el museo privado de Lorca. Este lugar ha visto mucho mal. ¿Qué es el pergamino? 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 Vale... ¿Qué es el pergamino? ¿Qué es el pergamino? Disparo debe proceder de la terraza. Ah... Vale... El asesino debe de haber ido tras su presa. ¿Pero por dónde? El mecanismo de la máscara está roto. Sí. Si es reto la maya, el mecanismo de la maya, el mecanismo de la maya. La maya seope. El de la maya de la maya de la costs de la maya. El pedazo... El mecanismo de la maya. El pedazo... El diario... ¿Por qué no tengo ni la más puteda ahora mismo, eh? Vale. ¿Me puedo recoger el...? Vale, me tomaré eso como uno. No entiendo cómo podría vivir nadie aquí. No me extraña que Hutchinson se volviera loco. Aquí se palpa la locura. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Por favor. ¿Qué? 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 Míralo, vale, joder No había visto el puto agujero En la pared Vale, he vuelto a empezar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene que haber alguna pista cerca Que me ayude con esto Los otros relojes Podrían decirme algo ¿Todos se apuntan al mismo sitio? Sí Vale Diez La respuesta estará escrita en alguna parte No hayactus No hay duele No hay assaulted La vístula de águila Ya la WATER No hay factory No hay Esta ... Esa puta ciega no es mi puto problema. Y por aquí está nuestro amigo. Junto a un árbol besado por el fuego. Vale. Me quedo en la nave, capitán. Me aseguraré de que no le ocurra nada. Bien. Hay un templo en la isla. Probablemente lo que busco estará allí. Vale. Ahora... Olaría que de repente... Ahora es cuando me dijese en el secundario... No te mojes. Va a ser imposible mantenerme seco Vale Ok, lo pillo Ok, lo pillo Vale A ver cómo hago esto No, 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 no No, 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 no Vale, aquí Vale Vale